¿Te has preguntado si allá afuera hay algo más que puedes hacer para generar ingresos adicionales aparte de tu trabajo actual que ya tienes? No sé cómo te encuentras actualmente, si trabajas en una oficina, eres abogado, eres arquitecto o el empleo que tú desarrolles. No importa si eres una persona que trabaja en la construcción o trabajas en bodega, siempre tendrás el tipo de persona que se llama jefe. El jefe o supervisor es la persona que a ti te va a enseñar lo que tienes que hacer en tu trabajo. Si estás en la construcción, hay ingenieros. Habrá personas que te van a enseñar todo lo que tienes que saber sobre la construcción. Ahora te enseñarán una o dos veces y depende de ti si tú permaneces o quieres ese trabajo. También si trabajas en una bodega, todos los trabajos tienen sus reglas y requerimientos que necesitas tú aprender para poder desarrollar ese trabajo. Y para eso existen estas personas que son tus supervisores o tus jefes. Así es que si tú te sientes cómodo con tu trabajo actualmente, adelante, no hay ningún problema. Puedes ver otros videos. Pero si eres una persona que tal vez también tienes un problema de salud y no sabes de dónde viene, tal vez es esa carga de estrés que tienes todos los días de pasar una o dos horas manejando para llegar a tu trabajo. O incluso ese estrés que tienes en tu trabajo de tantas cosas que hacer o hacer tu trabajo de forma eficaz. Tal vez te sientes mal y estás un poco enfermo y no sabes de dónde proviene. Tal vez has intentado medicamento tras medicamento o tratamiento tras tratamiento. Más sin en cambio no hacemos cambios en nuestra alimentación o incluso tranquilizarnos un poco en lo que tenemos que desarrollar. Y te entiendo porque nuestra vida es tan acelerada que prácticamente necesitamos de ese trabajo. Y no importa qué tantos tratamientos hagas o tengas en tu vida actualmente, si no cambias tu forma de bajar el estrés laboral, nutricional o cualquier forma de agresión a tu cuerpo, tu salud se va a ver afectada. Ahora, afuera hay una oportunidad legal que muchas personas están desarrollando sin dejar su trabajo actual y haciéndolo en su tiempo libre. Te invito a que veas esta forma de negocio o esta forma de oportunidad donde tú vas a poderte desarrollar. Claro, vas a aprender y es como si tú quisieras agarrar un puesto más alto en tu compañía. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sacrificar tiempo libre para poder aprender esas nuevas habilidades que te permitirán agarrar ese nuevo puesto. Vas a sacrificar horas de placer como ver una serie, ver una película. Incluso vas a tener que hacer sacrificios de no pasar tiempo con tu familia. Vas a hacer sacrificios de amigos que te invitan a salir a fiestas, a clubes. ¿Pero por qué? Porque a ti te interesa agarrar ese puesto. Lo mismo pasa en la industria de mercado en red. Pero ahora aquí no hay ningún puesto. Aquí vas a ganar ingresos adicionales y vamos a salir de ese círculo en el que vivimos todo el tiempo, que es trabajo, casa, casa, trabajo. Y perdemos nuestro tiempo en cosas que no debemos y que no nos aportan. Ahora, Immunotech es una empresa que trabaja en la industria de mercadeo en red. ¿Y qué quiere decir mercadeo en red? Es de que vas a empezar a probar los productos de Immunotech y vas a empezar a compartir esta información o de cómo te sientes amigos y conocidos, incluso a personas que no conoces. Simplemente brindándole los beneficios que te ha aportado nuestros suplementos o nuestros nutrientes. Ahora, puedes hacerlo tiempo parcial, sin dejar lo que estás haciendo actualmente. No tienes que dejar tu trabajo. Si tú estás ganando bien, sigue ahí. Simplemente utiliza ese tiempo que tienes libre para hablar con amigos y conocidos acerca de nuestros productos. Immunotech es una empresa que te va a brindar una selecta gama de productos que puedes compartir con amigos y conocidos. Ahora, cuando te unes a Immunotech, vas a tener un equipo que te va a enseñar, te va a capacitar, te va a aclarar todas las dudas que tengas con referente al producto o al negocio. Y no importa cuál sea tu edad, si eres joven, mayor o de la tercera edad, no importa. Si tú tienes ganas de aprender esto, lo puedes hacer como cualquier otro trabajo. Ahora, tenemos un producto que 100% garantizamos la devolución de tu dinero. Si no te gustó o simplemente quieres regresarlo porque cambiaste de opinión, no hay ningún problema. Tienes 30 días para regresar ese producto y se te regresará tu dinero, incluso si eres un consultor existente. Es como si fueses a comprar vía online o incluso llamar por teléfono a nuestro servicio al cliente. Ellos te darán también información de nuestro producto estrella. Tenemos otros productos, pero los que más movemos o los que más recomendamos es Immunocal Regular e Immunocal Platinum porque tiene mucha base, mucho respaldo científico que va a ayudar a tu cuerpo a elevar los niveles de glutatión. Si no sabes qué es el glutatión, puedes ir aquí al canal e encontrarás muchas presentaciones que hemos hecho online para que aprendas un poco más de Immunocal y de Immunotech. Pero aquí te menciono. Él es el señor Mauricio Domenzain, el CEO, el director de nuestra empresa y actualmente está expandiendo Immunotech. Necesitamos de personas que tienen ganas de salir adelante, que quieren aprender, que quieren desarrollarse, que quieren compartir estos beneficios a más personas. Estamos en 12 países, oficinas corporativas en Canadá, Estados Unidos y México. Y en cada país que estás viendo aquí en la pantalla, hay oficinas y bodegas donde simplemente tenemos que compartir la información de nuestro producto a las personas que ya no están tan tranquilas o están pensando en buscar algo adicional. Y lo único que tenemos que hacer es compartir porque Immunotech se encarga de todo, del producto, de llevarlo, de todas las bodegas en todos los países. Simplemente necesitamos personas que quieran compartir esos beneficios a más personas porque podemos tocar muchas vidas. Así es que, por favor, si te interesa este proyecto o este modelo de negocios, vas a estar en un equipo. Ve a la descripción del video. Ahí voy a dejar mi información. Vas a estar con nosotros donde nosotros te vamos a apoyar en todo lo que tú quieras aprender y cualquier duda que tengas acerca de la oportunidad. Ahora, no va a ser fácil. Esto no es sencillo. Es como si tuvieras un trabajo. Pero este tiempo parcial va a valer la pena porque vas a aprender nuevas habilidades de cómo llegarle a las personas, cómo hablarles a esos amigos y conocidos. Y vas a lograr salir de ese círculo casa-trabajo-trabajo-casa porque vas a empezar a hacer este negocio desde tu casa y al pasar el tiempo vas a tener un equipo tan grande que esas personas van a comprar directamente a la empresa y tú vas a empezar a ganar dinero. Ahora, piensa en esas cuatro o cinco personas que necesitan más tiempo, más salud o personas que están demasiado ocupadas, que quieren más tiempo para su familia. Piensa en esas cuatro o cinco personas que tal vez están pasando un reto de salud, el cual les podemos dar la información de lo que pueda ser inmunocal en cada una de sus células. También piensa en esas personas que tienen mucho mes y esa quincena no les alcanza a terminar el mes, que todos los meses están buscando una oportunidad de generar un ingreso adicional para cubrir esos gastos mensuales. Esas personas también necesitan nuestra oportunidad. Así es que te invitamos a que vayas a la descripción del video, vas a encontrar nuestra información. Contáctanos con todo gusto. Estamos más que felices en ayudarte en todo este camino de lo que es Inmunotech o las redes de mercadeo. Mi nombre es Lorenzo Juárez. Yo soy un consultor independiente en Inmunotech. Muchas gracias. 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 Gracias.